Si yo la sigo enamorando, me regalando, esto te ha comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando, nos te estoy viendo, lo estoy apurando, esto es solo tú prefieres De todo lejos, dime dónde estás, te voy a chingarte, voy a rastrarte Más te llevo en la playa del celular, si estás conmigo no te... Májate, solo déjate, májate, ganas tanto No te olvides, levante pa' mí, follow me, do the life for me Májate, solo déjate, me regalando, esto te voy a chingar Májate, solo déjate, me regalando, esto te voy a chingar